Te vi partir y el amor en mi silencio se hizo llanto Vi mugetear sobre tu espalda haciéndola tus cabellos Fija mirada, en la distancia yo iba siguiendo tus pasos Vi diluir en tus pupilas empañadas mi embelezo Viste vivir donde jamás lograra palpar tu presencia Habita el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños Viste vivir donde jamás lograra palpar tu presencia Habita el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños Mujer tú eres mi presidio, mi corazón es cobarde En ti quiero refugiarme aunque existen mil motivos Te ha sido imposible darme amor tesoro escondido Te ha sido imposible darme amor tesoro escondido Me siento esclavo de la noble sublime intención de tenerte Y no te enojo que por sincero un día te pido lo deseado Quiero que sepas solo al mirarte la ansiedad loco me vuelve Y tú has notado que no es antojo simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido pero insiste Y me seduce para que te siga amando Y tú has notado que no es antojo simplemente el que me asiste Es un amor que he combatido pero insiste Y me seduce para que te siga amando Tu escrutadora mirada Tu voz callada me avisa Que me quieres con el alma Lo confirma tu sonrisa Y que tal vez ya mañana Te acudirás a mi cita Y que tal vez ya mañana Te acudirás a mi cita